Ya estamos de regreso, Frida, y muy contenta, porque tenemos otra bella sorpresa esta mañana. Tenemos a Berenice Quesada, nuestra Miss Nicaragua 2017. Ya a una semana prácticamente de que se nos vaya para la Vega, ¿verdad? En la Vega va a hacer el concurso de Miss Universo. Este 26 de noviembre. ¿Cómo te sentís? El 26 de noviembre es la final, pues estoy muy emocionada, feliz, no tengo nervios. La verdad es que me siento muy ansiosa por estar en la Vega ya, dando lo mejor de mí en el universo. Una oportunidad y una experiencia que solo se te da una vez en la vida y tenés que aprovecharla al máximo. Creo que la organización de Miss Nicaragua te da esa oportunidad y vos, como Miss, tenés que saber aprovecharla. Así es, y casualmente eso nos comentaba yo en la mañana que tuvimos a Cristiana Friccione también en Miss Nicaragua 2006. Y ella hablaba sobre las oportunidades que hay que aprovecharla. Y nos comentaba, ¿verdad? Que para poder aprovechar esas oportunidades hay que estar bien preparado para cuando llegue ese momento. ¿Cómo te ha venido preparando? Fíjate que desde que somos candidatas la organización de Miss Nicaragua nos prepara. Porque considero que más que una organización es una escuela de vida. Te da clases de todo tipo, la ayuda y el equipo que tiene a su alrededor de patrocinadores. Es increíble porque tiene ese apoyo también de la mano y las cosas se te hacen mucho más fáciles. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer vos? Venir y aprovechar las cosas para que eso vaya mejor a vos y al país, obviamente, porque sos una digna representante de tu país. Entonces, ya se han venido, ya prácticamente estamos en la recta final. Estoy a una semana de irme a Las Vegas y pues me siento súper emocionada. Muy el 12 de noviembre, el domingo a las 5 de la mañana tengo que estar en el aeropuerto. Pero muy feliz y muy contenta. Y aquí estamos viendo, ¿verdad? En pantalla, el traje. El traje de fantasía. Precioso. Miren qué bebé. Espectacular, Prenice, la verdad. Gracias. Increíble, increíble. Todavía le hacen falta pequeños detalles al traje, pero yo me quedé, wow, con la boca abierta, por así decirlo. Porque Jorge se ha inspirado tanto en ese traje que, Dios quiera, iba a lucir en el universo. Es muy lindo, es muy representativo al país. Son las faldas paradisíacas del volcán Mombacho y creo que algo digno de Nicaragua. Tiene todo que representa a nuestro país. Totalmente. Ahora, la gente en casa, bueno, los que no conocen mucho de este mundo del modelaje, de las mises, el tema del trabajo, ¿no? Conlleva muchísimo trabajo, demanda mucho tiempo y mucho estrés, aunque la gente no lo crea. Exactamente. No, no es sencillo. O sea, nosotros como presentadoras, de pronto irnos a buscar la ropa semanal, que tenemos que ir a arreglarnos, que tenemos un evento, nos causa estrés. Ahora en tu caso, que prácticamente es el pan diario, tuviste una pequeña lesión, lo comentabas. O sea, está algo serio realmente. Entre las carreras. Fíjate que todavía parecía una mentira, pero hay gente que cree, ah, Prenice, ¿para qué te hace un masaje? ¿Para qué vos necesitas un masaje? Exacto. ¿De qué se ha estresado? Exactamente. ¿No sabe? Yo me quedo y digo, wow, pues si ellos no se estresan, tal vez nosotros tenemos una vida diferente a las que ellos tienen. Aparte de mi trabajo y ser Miss Nicaragua, tengo dos cosas que hacer. Aparte de mi vida personal también y mi familia y todo. Tengo que andar todos los días de arriba a abajo, manejando. Entonces, estaba terminando de almorzar en un lugar y venía tan rápido porque iba a una reunión al Hyatt que me deslicé. Pero andaban unos tacones tan chiquitos, o sea, no eran ni tacones, era una plataforma súper pequeña. Y me deslicé y caí sobre el pie, pero gracias a Dios no fue nada grave. No fue un esquince, torcedura no. Exactamente. Me duele un poquito cuando uso tacones, pero si ya me están haciendo fisioterapia para poder recuperarme del pie, pues Dios quiera y todo salga bien. Me siento bien. Ahorita que ando de tacones no me duele tanto y puedo manejarlo. Ayer modelé y estuve, pues, no me dolió mucho. Qué alegre. Y bueno, lo que vos mencionabas, el hecho de que estás simultáneamente, estás en Miss Nicaragua y estás trabajando también. Y bueno, más tu vida personal, que lógicamente no se puede olvidar ni dejar de un lado, por supuesto. Eso es mucho más trabajo. Y me, te admiro, es serio. Fíjate que también tuve la dicha y la gran bendición de que el hotel donde estoy trabajando, que el Hyatt me dio la oportunidad y me dio el tiempo, hasta me cambió de trabajo para que yo pudiera organizarme con el Miss Nicaragua y con el trabajo que tengo ahora. Y la verdad que le agradezco de todo corazón porque ellos me han apoyado increíblemente. Y ese es mi salario del día y es con lo que yo me mantengo y con lo que yo vivo. No me podía quedar en el aire y la verdad que... Vean, esa es la realidad de una Miss. O sea, la realidad de una Miss no es venir y andar vestidita, peinadita. No, o sea, todas estas carreras en las que tienes ella. Y ahorita, bueno, trabajando, pero a la vez preparando todo ese viaje donde todos nosotros vamos a estar representados. ¿Cómo te podemos apoyar? Tú, Nicaragua, tu gran familia nicaragüense para estar pendientes y darle ese seguimiento a tu participación en Miss Universo. Últimamente en Miss Universo, en los años atrás, ha tenido que ver mucho la popularidad. Entonces yo quiero invitar a Miss Nicaragua a que voten por mí en todas las páginas de Miss Universo. También quiero decirles que a través de las redes de Miss Nicaragua van a estar diciendo en qué link pueden votar. Y también a través de las redes mías, que están con Berenice Quesada, también les voy a estar diciendo dónde pueden votar por mí para que Nicaragua vaya creciendo poco a poco. Yo sé que con ayuda de todos ustedes, de las personas que me están viendo ahorita, vamos a lograr hacer algo en el universo. Definitivamente, y tenés un ángel y un carisma precioso. Gracias. Ahora, ¿qué te causa más expectativa dentro? Son muchas actividades que van a cumplir ustedes. Hay un programa bien cargado, o sea, no van a descansar. ¿Qué es lo que te está generando más expectativa en cuanto a lo que son las actividades que se van a desarrollar durante ese concurso? Fíjate que lo que más emoción me causa, por así decirlo, es estar en esa pasarela y gritar el nombre de mi país, al universo. Creo que fue algo espectacular. Somos pocas las que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y eso nos llena de tanto orgullo, de tanta emoción, de que en ese momento el cuerpo se te viene y se te dice. En el concurso de aquí en Miss Nicaragua, cuando salí en traje de baño, que fue la primera presentación ya así en pasarela, sentía que el cuerpo se me erizó y, o sea, temblaba de la emoción, ¿no?, de los nervios. Y cuando salí de el primer paso dije, esto es mío, desde que estaba en las prácticas. Entonces, creo que uno debe de sentir, debe darle el empeño y esas ganas de que en realidad quiere algo. Bueno, ahí estamos viendo la plataforma donde podemos votar por Bobber. Exactamente, ya estamos en la página universitaria. ¿A partir de cuándo ya se pueden hacer las votaciones? A partir de que comencemos a llegar, pero desde ya yo creo que ya pueden comenzar a votar. Ya sale ahí mi perfil, yo lo estuve viendo hace semana. Está todo lo que nosotros mandamos ya como organización a la página de M Universo. Y pues la verdad ya estamos todas ahí y al 12 comenzamos a llegar. Ven y dice, vos te vas el domingo entonces, el próximo domingo, de este domingo al próximo a las 5 de la mañana y nos estarás informando cómo vamos a darte seguimiento también de todo lo que esté sucediendo. Claro que sí, cuando estén a Vegas ya nos vamos a enterar de todas las actividades que vamos a tener, cómo va a ser el proceso, cuándo van a ser las preliminarias. Entonces, todo eso se lo voy a estar haciendo saber a la organización y también lo voy a estar publicando en mis redes sociales para que estemos súper pendientes. Estás haciendo tus Facebook Live. Entonces, bueno, ahí nos van a decir, conéctense a todos a que les voy a informar. Facebook Live, claro. ¿Te has comunicado anteriormente con algunas otras misas? Sí, tenemos un grupo en WhatsApp, prácticamente estamos en la mayoría del universo de este año y pues siempre estamos en contacto con qué actividades, qué emoción, que ya nos vamos a conocer porque no es lo mismo estar escribiéndonos que ya conocerte realmente en persona y pues estamos muy emocionados, nos llevamos súper bien. Creo que a pesar de que sea una competencia también es lo que vaya a vivir, la gran experiencia que te vaya a dejar el universo. Ahora, a ver, todos conocemos lo importante que es tu mamá, tu familia, para vos. ¿Qué dice tu familia ya una semana de que la Verde se va para Las Vegas? Fíjate que creo que no se lo pueden creer ni imaginar de que ya voy a estar allá siempre gracias a ello. Es que yo puedo hacer estas locuras, por así decirlo. El apoyo de mi mamá para mi vida ha sido incondicional. Es la que siempre ha estado con nosotros. De hecho, ya están aquí en Managua porque hoy es mi cóctel de despedida que me tenían una sorpresa y me la dijeron hoy. Entonces, ya están aquí, ya quiero verla, ya quiero abrazarla. Después de aquí ya la voy a llegar a recoger para ver. Hoy a las 7 de la noche, tu cóctel de despedida. Así es. Te deseamos mucha suerte. Gracias, la mejor de las bendiciones. Amén. Y que disfrutes y goces al máximo de tu participación. Así es. Nosotros estaremos también orando por tu participación, dándote seguimiento. Y apoyándola. Y deseándote mucha suerte. Así es, la mejor de la suerte. Y gracias por acompañarnos. Claro que sí. Hoy. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial adornados con esta preciosa belleza. A quien le deseamos muchos éxitos. Y ya sabemos, ¿verdad? Que todos podemos apoyarla. Para que ella, pues, tenga siempre esa emoción cargada de los buenos deseos de todos. Para que tenga esa excelente participación y victoriosa en Miss Universo. Continuamos con más aquí en la revista después de esta pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!